La gente tampoco le veía otra vez todo. ¡Sí, sí, sí! ¿Qué hacían? ¿Había que hacerme eso? No me acuerdo. Yo cuento, yo cuento lo que pasó, pero no me acuerdo de los diálogos, porque eran japonés. O sea, me cogieron solo por la cara. Eso es racismo. Yo creo que no te cogieron solo por la cara, sino por ese cuerpo serrano que tienes. ¿Ese cuerpo más sexy que tenemos? Efectivamente, efectivamente. Este tío... Este tío, aquí donde lo veis, es más de Burgos que yo. Él fue quien me enseñó esa jota que dice así. Burgalesa, burgalesa, panocito de clavelé. ¡Aguanta! Yo pensé que ibas a cantar la de 25 mujeres, 50 tetas. Si las cuento tres veces, 50 tetas. Pero esa era otra historia. Vamos a la más sexy, ¿ok? ¿Sabéis cómo funciona lo de las palmas? Es un mecanismo así. ¡Eh, eh, eh! ¡Buenos días! ¡Adelante! ¡No! 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 ¡No!